Oremos. Amado mío, Señor Jesucristo, llega la noche y estoy aquí para adorarte, para bendecirte y darte gracias por todas las bendiciones que he recibido durante todo este día. Espero en ti, Jesús mío, porque eres mi Dios y mi todo, porque me has creado para el cielo. Espero en ti, porque eres mi Padre, todo lo he recibido de tu bondad. Espero en ti, porque eres mi Redentor, eres mi Salvador. Espero en ti, porque eres mi hermano, eres mi amigo, me has comunicado tu filiación divina. Espero en ti, porque eres mi abogado y me justificas ante el Padre. Espero en ti, porque eres mi amado Señor. Porque eres mi intercesor constante ante mi Padre del cielo, porque eres el camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre si no es por ti. Espero en ti, espero en ti, porque con la Sagrada Eucaristía recibo la sanación, la liberación, la salud, la paz, el gozo, la alegría, todo lo que necesito para ser feliz. Espero en ti, espero en ti, porque me has conquistado el cielo, con tu pasión, con tu muerte. Espero en ti, porque reparas mis deudas, perdonas mis faltas. Espero en ti, porque eres el verdadero tesoro de las almas. Espero en ti, porque siempre me escuchas, siempre me atiendes, siempre me consuelas. Nunca me has defraudado, Señor. Espero en ti, porque te amo, porque he puesto toda mi vida, todo mi ser, todo lo que soy, lo que tengo en tus manos, Señor. Gracias, amado Jesús, por todas tus bendiciones. Quédate conmigo, Señor, porque ya es tarde y hay que descansar. Amén.